Estamos aquí en Huancayo, la ciudad de Contrastable, en el restaurante, ahora restaurante-hotel El Olímpico. Estoy conversando con uno de los colaboradores del restaurante que gentilmente nos ha atendido y le contaba que yo desde hace 50 años, cada vez que vengo a Huancayo, venía al Olímpico, aquí en la Plaza de la Constitución en Huancayo, y nos atendía Juancito Garay, el propietario, el dueño, con su mandil blanco, medio encorvadito él, ya de edad, pero él mismo atendía con todo cariño. Cuéntanos un poco tu experiencia en el restaurante. Sí, gracias a Dios me topé con un trabajo maravilloso que es el restaurante Olímpico, que me abrió las puertas y tengo ya como 13 años trabajando y me siento a un gusto por pertenecer a este equipo gastronómico que es el restaurante Olímpico en la ciudad de Huancayo. Le agradezco mucho por el testimonio, muchas gracias por tu atención, y ya saben, si están en Huancayo, vengan al Olímpico. Excelente desayuno, una sopita para el tiempo, muy caliente, que hace frío en este momento en la ciudad. Gracias. Muchas gracias. Gracias.